Carabineros dispondrá de 38 modernas motocicletas en la región de Los Lagos. Se trata de modelos BMW G310, de los cuales 6 serán destinados a la localidad de Alerce, donde los residentes frecuentemente enfrentan actos delictivos e incivilidades. Esto permitirá abordar estos problemas con mayor agilidad. La ficha técnica de los vehículos detalla que son ciclos con motor monocilíndrico de 4 tiempos, refrigerados por agua, alcanzan una velocidad máxima de 143 kilómetros por hora y tienen un peso inferior a los 200 kilos, convirtiéndolos en vehículos ágiles y aptos para terrenos agrestes, dado su configuración de todo terreno. En enero tenemos pensado ya entregar 38 motocicletas para los servicios que se requieran por las policías en la región, con 6 ya garantizadas para Alerce, porque su fisionomía urbana facilita que las motocicletas sean un buen instrumento para la seguridad. Y con esto queremos ratificar lo que hemos dicho como gobernadores regionales desde que nos instalamos con el anterior gobierno y con el presente gobierno. Hoy Chile requiere de un gran pacto por la seguridad pública, donde la pequeñez de nadie se manifieste, donde la grandeza de pensar que Chile lo podemos resolver, este tema de seguridad para que no siga escalando si tenemos un acuerdo nacional que signifique cuerpos legislativos coherentes, acordados, porque ya no se trata del gobierno de turno. Todos los gobiernos han pasado por la moneda para enfrentar el tema de la seguridad y todos no han logrado los resultados que Chile necesita. El costo total del proyecto alcanza los 260 millones 300 mil pesos, lo que permitirá distribuir los vehículos en tres unidades de Osorno, cinco de Puerto Montt, la de Puerto Varas y aquella emplazada en Quellón. ¡Gracias!